Originaria del estado de Durango, México, pero ya con 21 años radicando en los Estados Unidos, la señora María Torres nos narra su experiencia de vida en el país vecino. Mencionó que desde que llegó ha desempeñado diversos trabajos y ha sido un pilar importante para la familia. La señora María dijo que gracias al programa DACA, programa impulsado por el expresidente Barack Obama, el cual les permite a los jóvenes que no tienen documentos poder obtener trabajo, licencia y estudios, sus hijos poco a poco se han ido forjando en esta tierra llamada de las oportunidades. Es un alivio temporal para los jóvenes que puso Barack Obama, el expresidente Barack Obama. Cada dos años lo tienen que renovar para seguir ellos teniendo su licencia para conducir, teniendo sus permisos para poder trabajar legalmente. Eso es lo que les beneficia en caso de que una redada, de que migración, eso les beneficia a ellos bastante, pueden seguir estudiando. Es una protección que dieron para todos los jóvenes que quisieran seguir estudiando. Bueno, cuando empezaron ellos a ir a la escuela todavía no existía DACA. Entonces mi hija, ella estudió, salió a la high school hasta el 12 y no pudo, ella estudió cultura de belleza y no pudo agarrar su certificado para trabajar porque no tenía documentos. El muchacho, el mediano, él sí alcanzó DACA, pero él es coach de fútbol en la middle school, tiene eso del deporte, es coach de fútbol. La más pequeña, ella sí alcanzó DACA, el muchacho y ella sí alcanzaron DACA porque mi hija entró de 16 años al país y ya no podía. Ahora ella es residente legal por medio del esposo. La más pequeña, ella sí alcanzó bien DACA todo, ella ahora es higienista dental. Ella no tenía documentos, pero aún ella quería seguir estudiando. Ella gana muy buen dinero, está bajo la protección de DACA hasta ahora, pero lo ha sabido aprovechar muy bien, a pesar de que no tenía documentos, ella aprovechó al máximo y es higienista dental. En los Estados Unidos, también la señora María Torres ha hecho amistad con paisanos originarios del estado de Guerrero. Pero principalmente, menciona que han sido unidos, ya que juntos han vivido experiencias tanto amargas como de mucha alegría. Sí, son maravillosas personas, de hecho, Marta León, Homero Ramírez Robles, los papás han venido, me llevo perfecta con ellos, incluso ya están algunas, Doña Marbelia, Doña Marbelia, que es tía de mi comadre Marta León, ellas aquí estaban, convivimos muy bien, nos llevamos bien, navidades, fiestas. Yo más estoy, paso más tiempo con ellos que con gente de mi mismo estado, porque estamos muy cercanos y nos queremos mucho. La gente es muy amable, muy gentil, al menos la que yo he conocido de Tecpan, de por allá. La comida, el relleno me fascinó, me encantó, a pesar de que yo no como con pan, es lo que me fascinó. Y a ellos les gusta bastante mi comida, pero el relleno es uno de mis platos favoritos, que ya espero Navidad o Día del Pavo para poderlo comer, porque ya lo hace. Dijo que se ha acostumbrado a la vida en los Estados Unidos, que ha sido de mucho trabajo, pero de mucha recompensa, y en los años venideros espera que sus hijos puedan obtener la residencia legal y así poder estar en un mejor estatus de vida. Pues a mí me gusta bastante vivir aquí. Yo honestamente, pues dicen, ay, quisiera tener papeles para ir a mi país. Pues ahorita con las redes sociales uno tiene facilidad de mirarse en videollamada. No es lo mismo que tengas que abrazarlos, pero yo la vez que fui estuve dos meses solamente porque ya no pude estar, porque uno se acostumbra a trabajar. O sea, sí es duro porque tienes que trabajar. Para aquí en Estados Unidos, el que no tiene dinero, el que no tiene trabajo, es porque es flojo, porque trabajo sí, ahí puedes vivir de lo que sea. Y es lo que allá en el país de uno, desgraciadamente, te enfrentas a que a los 35 años ya no puedes trabajar. Y aquí hay personas de 80 años, embarazadas, siempre las agarran para trabajar. Y en nuestro país, desgraciadamente, no. Entonces aquí uno come bien, vistes bien, vives bien, porque trabajas. Pero allá, aunque quieras trabajar y vivir bien, no te alcanza para nada. Entonces, lo que yo aspecto de aquí es, en un futuro, poder legalizar la situación que está uno a veces. Hay personas que no tienen documentos, hay personas que no tienen una licencia para manejar. Yo, gracias a Dios, tengo mi licencia para manejar, tengo mi seguro. O sea, estoy un poco más desahogada que otras personas, pero aún así, gente que no tiene situación legal trabaja y trabaja más que las personas que tienen documentos. Los chamacos que no tienen documentos tienen hambre de estudiar y con el DACA lo están aprovechando. Y desgraciadamente, los chamacos que son nacidos aquí no quieren estudiar. Y entonces, es un buen futuro para los hijos si uno de padres los puede hacer que lo aprovechen y que ellos lo aprovechen porque sacan muy buen dinero. Resaltó que en México, ella votaba por el PRI y ahora, a través de las noticias y redes sociales, ve muchos errores en este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya que percibe un país más violento y no ha visto suficientes cambios. Pero este presidente honestamente dice que va a acabar con la violencia, que abrazos y no balazos, pero yo me pregunto, los balazos, los abrazos son antes o después de las balaceras porque está peor. Entonces dice, no, que él, que no trae guardaespaldas. Claro, no trae guardaespaldas porque él deja que trabajen todos los demás. Yo, aunque la gente diga que Salinas de Gortari robó al país, en el tiempo que estuvo Salinas, yo recuerdo que había, yo trabajé para la federal, había trabajo en la noche, centros nocturnos, había trabajo para los hoteles, para los restaurantes, para los taxis, había trabajo para toda la gente. Entonces, robara o no robara, repartía lo mejor algo y ahora no trabajan, no estudian y reciben cheque y quitó muchas cosas que beneficiaban a las personas. Yo estoy acá, gracias a Dios, pero yo no veo sinceramente que haga nada de provecho. O sea, no quiso estar en Los Pinos, pero está viviendo acá en el Palacio Nacional, creo. Yo me imagino, acá es más cara la manutención y más cara que estar en Los Pinos. O sea, yo no entiendo tan solo la, ok, la rifa del avión. ¿Cómo vas a rifar algo que no has pagado? O sea, yo no entiendo. O sea, yo estoy acá, sí, pero yo no entiendo, yo viví cerca de cerca eso y es lo mismo. Dinero agarra de donde mismo. Va a la sierra, ¿a qué va a la sierra? Traer dinero. Es lo mismo, o sea, es lo mismo. O sea, él fue del PAN, él fue del PRI, él fue, pasó por todos los partidos políticos. Y ahora es de este partido que está ahora. Y no es ni porque sea un partido, es que él tenía que ser presidente porque él quería. Pero yo no veo, yo veo más violencia, honestamente. Yo así percibo la situación en México porque, o sea, vamos, ¿cómo puede ver que en Juárez hay que incendian, que queman, que lo de Culiacán, lo de todo? Yo no veo que haga nada. Nomás promete, promete y promete. Amenazan a los periodistas, los matan, las mujeres desaparecidas, todo. No hay dinero, los maestros ganan una miseria. La señora María aún espera que México cambie para bien. Por el momento, eso es lo que percibe de nuestro país. Por lo pronto, ella, al igual que su familia, seguirán luchando por conseguir el llamado sueño americano. Desde Denville, frontera de los estados de Virginia y Carolina del Norte. Con imágenes de Miguel Mellín, para Canal 6, informó Servando Mellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!